Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de The Add by Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. ¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quietito retransmitiendo The Add by Daylight, chavales! Vamos con un nuevo vídeo para el canal de este gran juegazo y volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad, retomamos The Add by Daylight un vídeo cada tres días como de costumbre. Y qué mejor forma de hacerlo que con el nivel 3 del tomo 6 ya disponible. Con 20 desafíos incluidos, 7 desafíos másteres y un desafío de glifo, 7 memorias y registros de entrada. Incluyendo el final de la entrada de Yuikimura, Crash and Burn y más puntos. Entonces, ¿dónde teníamos The Add by Daylight? ¿Dónde lo habíamos dejado? ¿Dónde estamos ahora? Os lo explico todo ahora inmediatamente. Lo habíamos dejado con el comienzo del nivel 2, que lo presenté por el canal. El nivel 2 lo presenté, leímos los desafíos, etc, etc. Y hoy justamente ha salido, ahora mismo que estoy grabando el vídeo, ha salido el nivel 3. Si venimos a los archivos loquetes, he de deciros que el nivel 2, obviamente, ya lo tengo completo. ¡Faltaría más! Vale, el venís aquí a la parte de la derecha, no sé si lo veréis con la cámara, pero el nivel 2, pincho en él, está totalmente completado. Os voy a dar alguna información o mi punto de vista de lo que han sido los desafíos para mí, dónde me ha costado más, dónde menos, qué he hecho para hacer ese desafío. Vale, uno por uno. Vamos rápidamente, el primero. Haz que 4 supervivientes acaben heridos, colgados o agonizantes a la vez. Utilice a la legión, la legión, ¿vale? Es un asesino muy bueno para este desafío, ya que una vez que usas el poder y le das a uno, te va a mostrar dónde está el otro, vas para el otro, lo le das, te muestra el tercero, así hasta que tengas a los 4 heridos. Lo conseguí con la legión, ¿vale? Daña un generador, destruye un palo y derriba 10 veces, esto no tiene nada de explicar. Cierra la trampilla una vez, tampoco tiene nada de explicar. Golpea un superviviente 20 veces con tu arma, tampoco. Mata a tus supervivientes de cualquier manera, tampoco. Termina de curar a un superviviente agonizante o recupérate mientras tienes equipada la habilidad empatía. Número de veces que debes hacerlo, 2. Y hay que hacerlo en una sola partida, obviamente. Ha sido el desafío más difícil de todo el nivel 2. Me ha llevado cerca de 15 o 20 partidas conseguirlo. No os voy a engañar. ¿Cómo lo he conseguido completar? Muy sencillo, en el vídeo de presentación del nivel 2 a un suscriptor se lo expliqué en un comentario. No obstante, lo vuelvo a decir por aquí. Lo que hice es intentar quedarme para el final de la partida junto con otro superviviente. E intentar que el asesino nos intentase colgar a los dos, no que colgase a uno y que al otro le saliese la trampilla e intentar que me cogiese antes de que yo coge la trampilla. No, no, no. Hay veces que tú cuando juegas de killer, matas a uno, matas al segundo, pero cuando quedan dos, tiras a uno al suelo y en vez de colgarlo vas a buscar al otro para colgar a los dos y que uno de ellos no se te pueda escapar por trampilla. Entonces fue lo que intenté hacer y en una partida lo conseguí. Encontré a un asesino que mató a uno, mató a otro, quedábamos yo y otro más, al otro lo tiró al suelo y yo estaba oculto como una ratita. Fui despacito y lo curé y me quedé quieto, no me puse a correr, me quedé quieto por la cercanía andando. ¿Por qué? Porque si tú lo curas y sales corriendo vas a dejar huellas, entonces el asesino va a ir por ti y te va a joder. Entonces, ¿qué hice? Lo curé al colega, que estaba en el suelo, y me fui despacito andando y me volví a ocultar. El asesino volvió a tumbar de nuevo al otro superviviente y volvió otra vez a buscarme a mí. Entonces yo fui despacito como una ratita y lo volví a curar. Y ahí completé el desafío. Es importante que sepáis que no es necesario curar la barra entera, simplemente con curar el trocito que quede, desde que ellos hacen el recover hasta que tú lo curas y lo levantas, con eso ya es suficiente. Solamente tienes que levantar al superviviente del suelo, ¿de acuerdo? Fue como lo conseguí. La forma más fácil que yo pensé, digo, pues de esta forma será la más fácil y efectivamente, ¿vale? Epílogo, nada. Después tenemos triunfo oscuro. Sacrifica a un superviviente para el ente durante que acabemos con esto. Esto tampoco tiene nada, locos. Tampoco tiene nada. Acabemos con esto es cuando reparan los generadores y abren la puerta. ¿De acuerdo? Os sugiero que llevéis para este desafío, si tenéis la habilidad de guardián de sangre, mejor que mejor. Que lo que hacen es que en el momento que los supervivientes abren la puerta, si tú cuelgas a un superviviente, no van a poder escapar por la puerta. Te va a facilitar más ir a una puerta, encontrar a uno, cogerlo y volver a colgarlo. ¿De acuerdo? Guardián de sangre vendría bien para hacerlo. ¿Esto qué es? Encadena. Golpea un superviviente dos veces justo después de encadenar al menos dos proyecciones con la enfermera. Aunque penséis que no, lo conseguí en el primer intento. En el primero. No maté a ningún superviviente de la partida, pero el desafío lo conseguí en la primera que jugué. Bueno, 8 emblemas de calidad de oro superior, nada. Persecución con 12 supervivientes, nada. No tiene nada. Cuelga 5 supervivientes en el sótano, nada. No tiene que ser en la misma partida, así que tampoco tiene nada. Termina de reparar un generador o consigue que otro superviviente termine de repararlo 12 veces, nada. Purifica 15 tótenes, nada. Os aconsejo para este desafío un mapilla ultra raro, ¿vale? Un mapilla ultra raro. Os va a facilitar bastante las cosas. Este es el desafío de los glifos. Había que encontrar 4. Bueno, no es difícil. Simplemente tenéis que tener mucho oído a cuando escuchéis el ruidito, cuando paséis cerca del glifo, acercaros y que se abra, ¿vale? Para poder interactuar con él. Cura un total de 10 estados de salud de otro superviviente. Tampoco tiene nada. Os aconsejo conocimientos de botánica, autocuración y autodidacta para curar más rápido, ¿de acuerdo? Que te persiga el asesino durante un total de 126 segundos no tiene nada. Prólogo, gastar el total 4 botiquines, nada. Reacciona una acción cooperativa a 180 segundos, nada. A través de un palé o una ventana 5 veces con Yuikimura. Ojo con este, ¿vale? Lo intenté 3-4 veces y no lo conseguí. Creo, y esto no lo digo al 100% seguro, lo digo al 90%, ¿vale? Creo al 90% de seguridad que tienes que hacerlo en persecución con asesino. Que el asesino te esté persiguiendo y en esa persecución tú saltar 5 ventanas o 5 palés. No vale que tú salgas en el mapa, vayas a una ventana, la saltes una vez, 2, 3, 4, 5 y ya está. Porque lo probé, eso con 5 palés y con 5 ventanas sin estar en persecución y no me lo dio por completo. Sin embargo, en una persecución lo hice y ahí fue cuando me lo dio, ¿de acuerdo? Por eso digo que al 90% que tiene que ser en persecución. Y por último, objeto de interés, escapa de la partida llevando encima un objeto muy raro, un superior una vez. Que tampoco tiene nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Bien, esta ha sido mi visión del nivel 2 de los desafíos, del tomo 6, Divergencia. El más difícil, sin lugar a dudas, el que os comentaba antes, el de la curación, este no era. No, el de la curación no, este, el de causa heroica, el más difícil. Y después, pues bueno, un poquito quizás el de Baden, ¿no? Me están llamando tíos, pero ahora no puedo coger. Bueno, continuamos. Dejarme colgar para que sepa que no puedo coger ahora. Vamos entonces ahora a ver el desafío del nivel 3, ¿vale? El nivel 3 de los desafíos. Venimos aquí al nivel 3 que se acaba de desbloquear hoy. Tenemos un total de 20 días para conseguirlo. Y vamos a ir leyendo uno por uno a ver qué hay que hacer en esta ocasión. El primero es gusto por la curación. Gasta del todo 6 botiquines. No tiene nada. Trabajando bajo presión. Termina de curarte una vez dentro de un radio de 10 metros del asesino mientras tienes equipada la habilidad autocuración. Tampoco es difícil. Os sugiero que para este desafío, si en el momento que os dejen heridos, si no os cuelgan y conseguís escapar, o si os bajan de un gancho, que uséis autocuración hasta el 99%. Vais heridos. Cuando esté el asesino muy cerca a vuestra, o ya esté, o os vea y vaya hacia vosotros, ahí os curáis rápido el 1%, ahí termináis de curaros dentro del radio del asesino y ya lo tendríais completo. ¿De acuerdo? Es una buena forma de conseguir superar el desafío. Tokata y fuga. Haz que el asesino suelte a un superviviente que lleve en brazos mientras tiene equipada la habilidad fuga y estás a menos de 10 metros de distancia de él. ¡Hostia! La habilidad fuga era la de Yuikimura, si mal no recuerdo, ¿no? Fuga, la del caballo, ¿no? Que lo que hace es que el superviviente forcejea más rápido. Vamos a mirarlo, tíos. Que ahora mismo me pica la curiosidad, pero juraría que es la del caballo que sale la habilidad de Yuikimura. Quiero comprobarlo, tíos. Un segundito, un segundito, un segundito. A los supervivientes... Yo juraría que sí, eh, tíos. Yuikimura... Ah, no, no es la del caballo, es la de la moto, perdón. Sale una moto, la del caballo es la de Kaydenson, hombre. Es la de... Pero vamos a ver qué dice. Cuando alguien tiene problemas te vienes arriba y lo animas a superar cualquier obstáculo. Cuando estés a menos de 6 metros de un superviviente con el que esté cargando el asesino, se te aplica el efecto de estado de celeridad que aumenta un 5% de doblecimiento del movimiento. El superviviente forcejea un 20% más rápido. Efectivamente, forcejea más rápido. O sea que hay que estar cerca del asesino, en el momento que lo colja, pegarte a él, incluso llevar un hostiazo para que pierda más tiempo y que el superviviente que va forcejea y pues que consiga escaparse, ¿no? No va a ser fácil ese desafío, ¿eh? No va a ser fácil. Yo os lo digo yo. Por el momento el más difícil de todos los que he ido leyendo. Sigamos, sigamos. Íbamos por tocata y fuga, ¿no? Siguiente. Precisión de cirujano. Completa 3 pruebas de habilidad curativas con Claudette Morel en una sola partida. Facilísimo. El epílogo. Íbamos a la segunda columna, ¿no? Hágase la luz. Repara un total de 12 generadores. Fácil. Largo. Como de costumbre, pero fácil. Tobillos doloridos. Cae desde una gran altura mientras te persiguen 3 veces. Os sugiero el mapa este que tiene unas escaleras del edificio por fuera, ¿vale? Que si subes las escaleras después te puedes tirar desde las escaleras para abajo. No me acuerdo el nombre del mapa, ¿vale? Pero os sugiero que lo hagáis ahí. Si os toca en ese mapa, que vayáis para arriba, hagáis ruido, ¿vale? Porque hay una ventana en la parte de arriba, hacéis ruido saltando y en el momento que suba el asesino os tiráis para abajo. Eso 3 veces. No tiene que ser en la misma partida, así que al final lo conseguiréis hacer, ¿no? También en el mapa de... Ahora que me acuerdo, en el mapa de El Pantano, ¿vale? En la parte del fondo hay como una pasarela larga, que a veces hay un generador y un palé en la pasarela. Si os ponéis en la punta del fondo de la pasarela y os viene el asesino y saltáis para abajo, creo que también cuenta como una gran altura, ¿vale? O si no, también mismamente en el barco, en el mapa de El Pantano, en el barco, ¿vale? Cuando estáis en la parte de arriba del barco hay dos saltos que caerías directamente abajo, a tierra. Ahí también os contaría como gran altura. Que se me venga la memoria, habrá más sitios, obviamente, ¿no? Sigamos. Vamos, virtud heroica. Ojo que en la anterior era la causa heroica y esta es virtud. Sobrevive mientras escapan otros seis supervivientes. Debes permanecer en la partida mientras lo hacen. Vale, entiendo. O sea que no tiene que ser la misma partida, valdrá varias, ¿no? Máximo por partida vas a conseguir tres. Máximo por partida. En caso de que escapéis los cuatro, ¿vale? Pero bueno, si vas sumando de uno en uno o de dos en dos al final, siempre tenés que irte de último, ¿vale? Sigamos entonces. Amistad verdadera. Descuelga a un superviviente de forma segura o recibe un golpe por protección veinte veces. Veinte, ¿eh, locos? Ruta de escape. Escapa de ocho persecuciones. En busca del glifo. Interactúa con cinco glifos rojos. Medios para un fin. Golpea al asesino una vez con un palé que haya sido recolocado mientras tienes equipada la habilidad Cueste lo que cueste. Cuesta lo que cueste la habilidad de Yuikimura que recoloca los palés. Vale, forma fácil para hacerlo. Tiras un palé. Lo recolocas. Te quedas quieto. Te viene el asesino. Te quedas justo en el palé. En el centro, ¿vale? Y cuando te dé el hit y ya hayas recibido el hit, tiras el palé y stuneas. Y sales por patas. Es la forma más fácil, ¿vale? Porque si te la intentas a jugar, a lupear, a lupear y intentar tirárselo justo cuando estás lupeando y stunearlo, puedes fallar. ¿Vale? Entonces, una forma 100% segura es eso. Tiras el palé. Lo recolocas. Esperas a que venga el asesino. Y cuando te vea, te va a dar la hostia. Cuando te la dé, va a quedar el asesino en la mitad del palé. Ahí es cuando lo tiras. Y lo vas a stunear. Sigamos. Recompensas ensangretadas. Consiguen 100.000 puntos de sangre. Esta no es difícil tampoco. Persecución mortal. Persigue a los supervivientes durante un total de 240 segundos. Tampoco es difícil. Enciendan motores. Que te persiga el asesino durante un total de 60 segundos con Yu y Kimura en una sola partida. No es difícil tampoco. Se puede lograr bastante fácil. Si sabes, lupear un poquito y aprovechar las estructuras de los mapas. Reverente. Sacrifica a 15 supervivientes para el Ente. Mínimo 3 partidas. No. Mínimo 5 partidas. A 4 por partida. A 4 por 4, 16. A 4 por 5, 20. Mínimo 5 partidas colgándolos a todos en cada una de ellas. Horripilante. Cuelga a 24 supervivientes. Tenemos el epílogo. Y vamos con las últimas. Consigue 3 emblemas de sacrificio de calidad. Oro superior. No es difícil porque no tiene que ser obviamente la misma partida. No podría ser. Daños a la propiedad. Daño a un generador o destruye un palé derribado 24 veces. Mi obsesión. Mi némesis. Cuelga la obsesión dos veces mientras tienes equipada la habilidad némesis. En una sola partida. Tampoco es difícil. Y corte samurai. Golpea a 4 supervivientes usando golpe demoníaco con el ovni. En una sola partida. Tampoco es difícil, locos. Tampoco es difícil. Los más difíciles. Tocata y fuga. Va a ser la más jodida, sin lugar a dudas. Y había otra que también se las traía un poquillo, ¿no? La de la altura. Pues no es que sea muy, muy difícil. Pero a veces cuesta un poco, ¿no? Y qué más. Había visto una, tíos. Lo del palé, lo de recolocarlo. No lo veo difícil. Se hace más o menos como se explica yo. Y yo diría que esas, eh, locos. Yo diría que el resto de desafíos no son difíciles. Yo al menos no veo que sean difíciles. Son largos de completar. Requieren horas y horas jugando al juego, obviamente. Pero no son difíciles. Me quedaría con esas dos, ¿vale? Más y más complicadas. Desde luego la más jodida, tocata y fuga. En este caso. Porque la de virtud heroica... Bueno, virtud heroica también es un poco... No es difícil, difícil, pero tampoco es fácil. Normal tirando difícil, ¿no? ¿Vale? También costará un poquillo conseguirla. Pero bueno, por el resto, ni fu ni fa. Bastante sencillo. Largo, pero sencillo. En colección. Importante. Ya tengo los recuerdos de Sally Smithson al tope. Que son los recuerdos de la enfermera. Si pinchamos en ella... ¿Veis? Ahí los desbloqueamos todos, incluido el vídeo. No lo vamos a ver en el episodio de hoy. Seguramente que en el episodio siguiente, después de hoy, ya haga... O quizás incluso tampoco. Porque quería traer los de Yui y los de Sally. Los dos juntos. ¿Vale? Entonces. O bien lo que hago es en el siguiente episodio traeros los de Sally y un vídeo con la enfermera. Un gameplay con la enfermera. Una partida. Y en el siguiente más. Traeros los de Yui Kimura con una partida de Yui Kimura. O bien traigo los dos juntos sin partidas. Yo casi que me decantaría más por la primera opción. Con el siguiente vídeo que sean los de la enfermera. Con gameplay de enfermera. Y el siguiente vídeo más. Yui Kimura con gameplay de Yui Kimura. Yo diría que lo mejor sería eso. No obstante, tíos, le voy a dar una vuelta. Y lo sabréis. Lo sabréis en breve, ¿no? Y nada más que deciros. En cuanto a la grieta. Estoy en nivel 30. Estuve jugando ayer a propósito para llegar a este nivel. ¿Por qué? Porque si tú sumas 15, más 15 son 30. Si ahora en el nivel 3 subo otros 15 niveles, sería nivel 45. Y si en el nivel 4 de los desafíos otros 15 niveles, sería nivel 60. Solo me quedarían 10 niveles para llegar al nivel 70. Que es el tope y poder comprarnos el pase de la grieta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, intentaré en este nivel 3 dejarlo sobre el 45-50. Si pudiese dejarlo en el nivel 50, sería perfecto, tíos. Porque después, con el nivel 4, lo dejaría en el 63-64. Y después yo a mano, vale, partida tras partida subiría lo que me falte. ¿De acuerdo? Yo más o menos creo que sería lo ideal. En este nivel 3, dejarlo sobre el 40 y... Vamos a ver, 30. Ahora mismo estoy en el 30, ¿no? 45 sobre el 50, tíos. Me voy a poner como reto llegar al nivel 50. ¿Ok? Ese es el reto. Vamos a más cosillas. Vale, hoy no voy a jugar. Porque lo primero de todo, 17 minutos de vídeo. Yo quería explicar el nivel 3, daros mi opinión del nivel 2 que ya tengo completo. Y daros mi opinión de los desafíos del nivel 3 y daros algún consejillo para que os sea más fácil completarlo, ¿no? Si venimos a la tienda, me compré una habilidad que salió de... Ya no estará, porque actualizaba hoy el santuario. Pero era del ovni, en concreto. Me la compré, ya la tengo para todos mis supervivientes. Ahora no me acuerdo del nombre. Actualizado a la tienda, vamos a ver qué ha salido. Fuga. Hablando del rey de Roma, por la puerta Soma. Que hay que hacer la habilidad del desafío... O sea, hay que hacer el desafío con estabilidad. Ya la tenemos, no hay problema. Subir las apuestas de Ace, ya la tenemos. Instinto territorial de la cazadora, ya lo tenemos. Y muerte de Franklin del Caníbal Leatherface, ya lo tenemos también. Por lo tanto, no me gasto nada. En cuanto a mis personajes, obviamente, para completar todos los desafíos del nivel 2, he tenido que jugar mucho, además. Entonces sí que hay algún que otro progreso. Si venimos a jugar, no. No, 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 como asesino, no. Bueno, si venimos a jugar como superviviente, tíos, os enseño los progresos que he hecho. Venimos a supervivientes y ya tengo a Cheryl Mason a prestigio 1 lista para prestigio 2. Y ya tengo a Elodie Racotto, prestigio 1, ya la teníamos de antes también, ¿vale? Lista para prestigio 2 y que estén todos mis supervivientes al mismo nivel. Salvo, obviamente, los tres que me faltan. Lo vamos a hacer ya ahora, loquetes. Si vengo aquí a personalización, no sé qué pierdo ni qué dejo de perder. No lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer ahora. Y os explico por qué. Porque hay algunos desafíos que piden tener ciertas habilidades. Entonces no lo voy a hacer. A Yui no la voy a prestigiar. A Yui al menos no. Porque sé que con ella tengo que tener tal. A Elodie. A Elodie la podemos prestigiar. Pero vamos a ver primero qué objetos tenemos. Qué objetos vamos a perder. Vale. En ofrendas una mierda. No pasa nada. En inventario de objetos tampoco. Y en accesorios tampoco demasiada cosa. Venga, prestigiamos a Elodie, ¿vale? Prestigio para la señorita Elodie. La prima sureña de Claudette Morel. La prestigiamos. Nos dan los pantalones. Y obviamente se los vamos a poner, ¿no? Ahí estaría, loquetes. Vale. Solo quedaría el último prestigio. Y nos quedaría de prestigiar Yui Kimura. Pero es que ahora no tengo puntos de sangre. Entonces si la prestigio ahora estoy jodido para los desafíos. La voy a prestigiar, tío. Me es igual. Haré otros desafíos antes. Conseguiré puntos de sangre y la volveré a subir. La prestigiamos también. Antes de nada, ¿qué pierdo con Yui Kimura? En accesorios, en ofrendas. Un sobre. Que es el único que me podría interesar. El resto me es igual. Y en objetos. Unos petardos del tercer aniversario. Y en accesorios. Nada. Nada del otro mundo. Prestigiamos a Yui Kimura, loco. Y no puedo prestigiar a Yui Kimura. Soy gilipollas porque la tengo en nivel 19. Yo es que estoy tonto, tío. Era Cheryl Mason, hombre. Era Cheryl Mason. No la Yui Kimura. Estoy su normal. ¿Qué perdemos con Cheryl Mason? Pues varios objetos del evento. Lunar. Y bueno, del resto nada. En ofrendas. Nada importante realmente. ¿Vale? Y en accesorios. Y en accesorios. Tampoco nada del otro mundo. Prestigiamos a Cheryl Mason. Disculpadme, tíos. Que me estaba confundiendo con Yui Kimura. La prestigio. Aceptamos. Y nos dan la parte de abajo de prestigio. Que obviamente. Como hicimos antes con Elodie. Y vamos a hacer con ella también. Y se la vamos a equipar. Ahí la tenéis. ¿Vale? Prestigio 2 con Cheryl Mason. Es decir. Ahora mismo. Todos mis supervivientes. De Death by Daylight. Están a prestigio 2. Y hay dos que ya están a prestigio 3. Que son Claudette Morel. Y Jay Park. El resto están todos a prestigio 2. Solamente quedaría el último nivel de prestigio. Vamos ahora al apartado. Loquetes de los asesinos. Jugamos como asesino. Y no recuerdo realmente. Lo que he avanzado aquí. Vamos a verlo. He subido un poquito al trampero. ¿Vale? Porque recordad que ahora. Que ya tengo a los supervivientes ready. Empiezo con los killers. ¿Vale? Entonces el objetivo es subir todos los asesinos. A prestigio 2. Lo tengo al trampero. Pero en prestigio 1. Lo he subido al 38. Me faltan 12 niveles. He subido un poquito a la enfermera. Nivel 12. ¿Vale? Para poder tener alguna habilidad. Y pasar los desafíos un poco más fácil. ¿Qué más tenemos por aquí? He subido. Creo que he subido 3 niveles. A Franklin. 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 A la pesadilla. ¿Vale? He subido 15 niveles al Demogorgon. Y ahora estaba subiendo al Deterioro. ¿De acuerdo? También he subido un poquito al Arponero. Lo principal y lo primordial es subir al Deterioro y al Demogorgon. Que no tienen ningún tipo de prestigio. Prestigiarlos a nivel 1. Para que estén al mismo nivel que el resto. Y en ese momento empezaré con todos y cada uno de ellos para prestigiarlos a nivel 2. Salvo con Michael Mayer que ya está en prestigio 2. ¿Vale? Empezaré con el resto para ponerlos todos a prestigio 2. Esto lo he explicado mil veces pero me gusta decirlo tío. Me gusta decirlos. Por cierto. Que sepáis que ya está en el PBE. En el servidor de pruebas. ¿Vale? PTE o PBE. No sé cómo se dice exactamente la pronunciación. Vale. Yo le voy a llamar PBE. O PTE. ¿Cómo le llamamos? PTE o PBE. Está en el servidor de pruebas el nuevo asesino. Y la nueva superviviente que van a meter en The Adds by Daylight próximamente. Que yo lo he visto tíos. Y yo no sé que se fuma The Adds by Daylight cuando hace las cosas. Pero tienen que pasarme algo de eso loquetes. Porque vamos. Yo vi el memento mori del kill. Y sin words. Sin words. Sin palabras loquetes. Sin palabras. Me quedé perplejo. Y es poco decir perplejo. Poco decir. Me imagino que ya los que juegáis a The Adds by Daylight ya lo habréis visto. Los que no cuando lo veáis. Vais a flipar en colorines. Nada más que deciros. Queda presentado el nivel 3 de los desafíos. Volvemos a la normalidad con The Adds by Daylight. Hay un vídeo cada 3 días. Ya vuelvo a tener un poquito de normalidad en mi vida. Se viene un vídeo también interesante. No sé si será antes de este o después de este. Pero también un vídeo interesante. Porque ya tengo ordenador nuevo. Loquetes ha llegado el día por fin. Y lo comunico por primera vez en un vídeo. Ya tengo ordenador nuevo. Y quiero hacer un unboxing. Un vídeo de unboxing por el canal. Y enseñándoslo. ¿Vale? Para que lo podáis ver. Entonces no sé si será antes de este vídeo o después. Pero que sepáis que ya tengo PC nuevo. Y que el vídeo lo vais a tener por el canal. Y nada más que deciros. Si tenéis alguna duda. Con algún desafío. Hay alguna cosa que os cueste conseguir. ¿Qué tal? Me lo podéis poner en los comentarios. Yo estoy encantado de ayudaros. De contestaros. ¿De acuerdo? Y mucha suerte para los que lo estéis empezando a hacer. ¿Vale? Mucha suerte. Mucho ánimo. Con ganas a completarlo. Y poco más que deciros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que me pensaré. Loquetes. Si traigo los recuerdos. De Yui y de la enfermera. O de solo uno de ellos con un gameplay. En el siguiente vídeo lo descubriréis. Por aquí me despido de vosotros. Con lo de todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activa la campanita. Darle me gusta al vídeo. Si os ha gustado. Y nos vemos mañana. En el siguiente. Bye bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Y hasta por el mundo sin cesar. Tito. Tito.